Orlando, amigo Orlando, que hermosa nieta que tiene, lo felicito. Hermosa y que bien canta, que maravilla. Orlando, han sido muchas emociones juntas. Un descansito para que veas el fruto de tu siembra en la gente joven, en los niños, que te parece. Adelante, Rodrigo Ojeda. ¡Bien, pibe! Adelante, pase, pase. Y la guitarra de Jerónimo Torres. Vamos. Este chico, ¿cuántos años tenés? Doce. Doce años. Y Jerónimo, por ahí le anda también. Doce también, son compañeros de la escuela. El anteaño pasado. Y su abuelo es un gran recitador también. Sí, sí, doce que Ojeda. Pero por esas cosas de la vida, viste, el abuelo recita esos recitados de antes, viste, lérigo. Se recita el revencaso completo. El revencaso, ¿vos lo sabés? El revencaso. Pero ahora él quiere rendirte un homenaje y acompañado por el amigo, vení. Más cerca. Jerónimo, te dejo el micrófono para que vos le hables a... Al amigo. Mirándolo, Orlando, ¿eh? Adelante, mi amigo. Buenas noches a todos. Es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Y quisiera agradecer por haberme invitado. Y es un honor estar acá junto al amigo Orlando. Aplausos, aplausos. Bueno, vamos a empezar con un poema del gran autor de nuestro pago, don Julio Miño, que lo ha titulado San Francisco Javier. San Francisco Javier, San Francisco Javier, Mocoví Patroncito, ya no nos conocés, estará tan viejo el indio que ya ni el cielo lo ve, ni en la peor de mis noches yo nunca te olvidé. De entre tunales bravos cansado me desperté, más de doscientos años, mi padre San Javier. Tuve dormido al indio, oído sin comprender, los ojos hechos tierra, lengua también, sin sangre, sin la idioma, hasta que ayer soplaron en mis huesos que soñaban volver. Y aquí estoy, tatá viejo, de casi que otra vez. Estás igualito que antes, pegadito a la pared, quemadito parejo, sin cansarte de a pie. No de balde sos indio, Mocoví San Javier. Le pegué pa' la costa, tal río igual que ayer, más indiecitos rubios, blanco, goló y se fue. Chinita quedó con lijo, choclito en padecer. Ya no te baila el indio desde el amanecer. Murió el tambor, la flauta se fue. Golondrina está muerto, su violenta con él. Se escundió el tonto yogo, todo perder. Procesión, canto todo, porque juyó la fe. Ande, Ande pedirá el indio su poquito de comer. Pa' qué rezará lluvias si han sembrado un malquerer. Pa' qué quiere la vida sin padre, sin mujer, sin hijo que sea suyo. Ya ni lo peor pa' él, la indiada es una sombra que se va sin volver. De don Florian suena la flauta en el agua al crecer. Solo los mocovices la pueden comprender. Cuando echaron al padre, no sé por qué, todo el toldo a caballo lo siguió a Santa Fe. Mi lanza diva en la punta, de balde galopié. Florian Pau, que era un santo como vos, San Javier. ¡Qué triste quedó el indio! ¡Qué triste quedó el indio! Dende que faltó él, vivió pero muriendo San Francisco Javier. ¡Ahora me llaman padre pa' que te venga a ver! ¡Decíle al hombre blanco que me los trate bien! Un poquito de tierra pa' ar y pa' comer. Y un poquito de cariño si es que les queda a él. Porque el indio, mi tata, es cristiano también. Hacé un milagro, chico. Total pa' vos, ¿qué es? Abríle al blanco el pecho pa' que pueda entender. Y dale un corazón de indio pa' que sepa querer. Sosegale las manos, refrescale las cien. Pa' que carcule menos y así nos pueda ver. Tráilo a don Florian Pauque, San Francisco Javier. Tata, tata Francisco. El tontoyogo lindo que le gustaba a usted. En Mocoví paisano, tata le cantaré. Tarará, brillito, cripli, tambor y violín, tambor y violín. Tarará, comiendo a maní, corriendo sipiá, corriendo sipiá. Ahora sí estoy contento, estás viviendo otra vez. Mocoví patroncito, tata y cito de ley. Se te ha caído una lágrima, San Francisco Javier. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos!